Un profesor decidió enseñar a sus alumnos lo que eran las oportunidades, así que preparó un sencillo ejercicio. Primero, toda la clase recibió una hoja de papel que convirtieron en una bola. Luego, colocó la papelera delante del aula y le dijo a sus estudiantes, representan a la población del país y todos tienen la oportunidad de hacerse ricos y llegar a ser de la clase alta. Para ser alguien de éxito, todo lo que tienen que hacer es encestar las bolas de papel dentro de la papelera sin levantarse de su lugar. Inmediatamente, los alumnos que estaban ubicados en el fondo de la clase y que lo tenían bastante más difícil que los de delante, se quejaron por esta injusticia. Todos comenzaron a lanzar sus bolas y la mayoría de los estudiantes sentados adelante consiguieron encestar, pero solo unos pocos de atrás lo lograron, tal como el profesor lo esperaban. Después de que lanzaron las bolas de papel, el profesor comentó, cuanto más cerca estabas de la papelera, más fácil lo tenías. Estas son las oportunidades. ¿Se dieron cuenta de que solamente se quejaron los que están al fondo del salón? Por otro lado, la gente de adelante era menos probable que se diera cuenta de su privilegio. Solo veían la corta distancia entre ellos y su meta. Por eso, de ahora en adelante tu trabajo como estudiante, es tomar esa oportunidad llamada educación, para intentar hacer cosas grandes, pero también para abogar por aquellas personas que están detrás, con menos oportunidades, con menos privilegios, con menos educación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.